Cecilio Gómez ha confirmado su cese al frente de la Dirección Provincial de Educación. Según Gómez, han sido dos autoridades de la ciudad, entre ellas el delegado del Gobierno, quienes lo han solicitado al Ministerio de Educación. El hasta ahora director provincial ha explicado que no le ha sorprendido esta decisión, ya que no goza de la confianza de Nicolás Fernández Cucurún. Los sindicatos educativos han opinado sobre este relevo en la Dirección Provincial de Educación. No me podía sorprender, desde mi punto de vista era cuestión de tiempo. Ella estaba de alguna manera vaticinada durante estos días atrás y era una cosa que se esperaba. Las personas que aparecían en la calificada como lista fantasma de Loma Colmenar han vuelto a manifestarse ante las puertas del Palacio Autonómico y han anunciado que se van a constituir en plataforma para reclamar sus derechos. Para ello, se han puesto en contacto con un abogado que les ha solicitado que recopilen toda la información sobre supuestas irregularidades en el proceso de cara a presentar una demanda ante el juzgado que permita paralizar la adjudicación de las viviendas por sorteo. El abogado nos ha dicho que reúnamos toda la información que tengamos porque hay gente que tiene información. No voy a decir qué, porque tampoco nos interesa que lo hagamos público todavía. Entonces, han dicho que remoto la información que tengamos en contra del Gobierno o de los representantes del Gobierno, que eran los que en su momento estaban en vicesa. Y el presidente de la ciudad ha solicitado al Ministerio de Hacienda que establezca una norma que ampare las transferencias que recibe Ceuta para cuestiones estructurales. No ha sido esta la única cuestión que han abordado Vivas y Montoro, ya que el presidente de la ciudad también le ha planteado al ministro la posibilidad de un Ipsi reducido para ciertos productos gancho, una propuesta que Montoro se ha comprometido a estudiar. Buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto en nuestra portada son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de martes. El resto se los contamos, como siempre, a continuación. Comenzamos. Pues ya lo veían hace un momento. Cecilio Gómez ha sido cesado como director provincial de Educación. Así lo ha confirmado a este medio el propio Gómez, quien ha explicado también que ya está recogiendo sus cosas del despacho que ha ocupado durante más de tres años en la Dirección Provincial de Educación. Gómez dice que no le ha sorprendido esta decisión ya que no goza de la confianza del nuevo delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurul. Aunque delegación del Gobierno no ha confirmado el cese del director provincial de Educación, sí lo ha hecho el propio Cecilio Gómez, quien ha afirmado que el director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, José Ignacio Sánchez, le comunicó que dos autoridades de la ciudad le habían pedido su cese, por lo que Sánchez se vio en la obligación de elevar esta propuesta. Gómez llamó entonces a la delegación del Gobierno y fue el propio Nicolás Fernández Cucurul quien le confirmó que había sido una de las personas que había solicitado su relevo al frente de la Dirección Provincial de Educación. Aunque ahora será la autoridad competente la que tenga que ratificar esta decisión, Gómez ha explicado que ya está recogiendo sus pertenencias del despacho que ha ocupado en la Dirección Provincial de Educación durante más de tres años. A pesar de que se mueve tranquilo, el hasta ahora máximo responsable de la Dirección Provincial ha reconocido que su cese no le ha sorprendido, ya que no goza de la confianza del nuevo delegado del Gobierno. A diferencia de lo que sucedía con Francisco Antonio González Pérez, Gómez también ha expresado que le ha sido imposible apoyar ciertas decisiones por motivos éticos y legales. Ya hace unos días, el delegado del Gobierno había mostrado su intención de reconducir la situación y las discrepancias existentes entre la Dirección Provincial de Educación y la comunidad educativa por cuestiones como el cese de los directores de cinco centros públicos o la reestructuración de la oferta educativa en varios institutos. Varias polémicas alrededor de Cecilio Gómez que han desembocado finalmente en su cese como Director Provincial de Educación. Y los secretarios generales de las Federaciones de Enseñanza de Comisiones Obreras y UGT se han mostrado poco sorprendidos con este cese. De hecho, tanto Antonio Palomo como Francisco Lobato coinciden en que el relevo de Cecilio Gómez era una cuestión de tiempo. Ambos han analizado el deterioro de la relación entre el director provincial y la comunidad educativa y se han mostrado muy críticos con su gestión durante todo este tiempo. De la concordia de los primeros tiempos a la crispación generada por sus últimas decisiones, la etapa de Cecilio Gómez al frente de la Dirección Provincial de Educación ha estado salpicada de desavenencias con la comunidad educativa y de una falta absoluta de diálogo. Al principio teníamos unas reuniones periódicas, esto se fue deteriorando. Creo que también ha influido mucho la situación que ha establecido con las personas que tenían en su equipo. El jefe de inspección, por ejemplo, ha dejado muchas cosas en manos de ese jefe de inspección. Esto creo que no ha sido bueno y fundamentalmente el tema de la imposición de Madrid. Sin embargo, todo se ha precipitado en el último mes. El final de curso trajo decisiones polémicas, en especial la de la eliminación de bachilleratos o el cese de varios directores. A esto le añadimos las últimas decisiones sobre el bachillerato, el problema de la selección de directores. El preludio de lo que ya es una realidad se produjo cuando, según los sindicatos, el delegado del Gobierno desautorizó de manera pública a Cecilio Gómez, por lo que su cese no ha sido ninguna sorpresa. No me podía sorprender, desde mi punto de vista era cuestión de tiempo. Ya estaba de alguna manera vaticinado durante estos días atrás y bueno, era una cosa que se esperaba. A falta de conocer quién será el sucesor de Cecilio Gómez en la dirección provincial, confían en que esta nueva etapa haga recuperar la paz perdida tras unos años en los que ha faltado participación y ha sobrado exceso de protagonismo. Ha faltado mucho diálogo, ha faltado mucha participación, ha faltado mucho escucharnos unos a otros, ha sobrado exceso de protagonismo personal de algunas de las integrantes del equipo de la dirección provincial. Por todo ello, los representantes sindicales coinciden en calificar la etapa de Cecilio Gómez como una de las peores que ha tenido la dirección provincial de educación. No ha tenido nunca una actuación en la línea de decirle a Madrid, mira, esto vamos a hacerlo de otra manera o al menos intentarlo y creo que esa es la mayor crítica que se le puede hacer. No le pondría muy buena nota, vamos a dejarlo ahí. Y la secretaria de Educación del PSOE también ha mostrado su opinión sobre el cese de Cecilio Gómez. Para Sandra López Cantero, este cese no soluciona los problemas de la educación en Ceuta, solo los disfraza, pese a lo que se complace enormemente de que se haya tomado esta medida que ha recordado los socialistas llevaban reclamando desde hace mucho tiempo. La secretaria de Educación del PSOE de Ceuta ha mostrado su satisfacción por el cese del director provincial de Educación, algo que los socialistas reclamaban desde hace mucho tiempo. Eso sí, para López Cantero, este cese no soluciona los problemas de la educación en Ceuta, solo los disfraza. La secretaria de Educación de los socialistas ha lamentado la inoperante, arbitraria, ilógica y antidemocrática forma de actuar de la dirección provincial y ha asegurado que estos últimos meses de legislatura no van a enderezar ni a reparar las fisuras que han provocado quienes hasta ahora han tenido la responsabilidad de gestionar este área. López Cantero considera que Cecilio Gómez ha sido una marioneta en manos del Partido Popular, por lo que cree que es absurdo centrar todas las culpas en una sola persona. Es por ello que afirma que solo la retirada del alonce, el incremento de la dotación de becas, la escolarización del alumnado atendido por BICMUN o la resolución del problema del transporte escolar pueden mejorar el panorama educativo de Ceuta. Finalmente, López ha instado al delegado del Gobierno a que convenza a su partido sobre la necesidad de asumir parte de las competencias de la educación para así evitar las distinciones entre lo que Celta necesita y Madrid exige. Y los afectados de la lista fantasma de Loma Colmenar se han constituido como plataforma y han puesto su caso en manos de un abogado para tratar de paralizar el proceso de adjudicación de viviendas por sorteo. Aseguran que tienen documentación que demuestra que se han cometido irregularidades y que van a presentarla ante los juzgados. No entienden que la antigüedad no vaya a contar en la nueva adjudicación. Las personas que aparecen en la lista fantasma de adjudicatarios de las viviendas de Loma Colmenar no van a cejar en su empeño de que se reconozcan sus derechos. Unos derechos que ahora reivindicarán por la vía judicial. Para ello, se han constituido en plataforma y se han puesto en contacto con un abogado. Que se anule el proceso hasta que un juez investigue, abra una investigación. Nosotros, en principio, hemos hablado con un abogado para presentarle nuestra autorización para que se estudie el caso y se presente una demanda en el juzgado para intentar paralizar el proceso. Precisamente este abogado les ha comunicado que es necesario que recaben toda la información sobre las supuestas irregularidades cometidas por los responsables de Envicesa. El abogado nos ha dicho que reunamos toda la información que tengamos porque hay gente que tiene información. No voy a decir el qué porque tampoco nos interesa que lo hagamos público todavía. Entonces nos ha dicho que reunamos toda la información que tengamos en contra del gobierno o de los representantes del gobierno que eran los que en su momento estaban en Vicesa. Supuestas irregularidades como la que denuncia Vicenta Espinosa. Él me prometió que esa vivienda yo estaba la primera de la lista. ¿Eh? La primera de la lista. Y él lo único que me metió para la oficina y me dijo Vicenta, si tú tienes ahora mismo 80.000 euros, 80.000 euros, Vicenta, esa vivienda es tuya. Yo le dije Antonio, yo no tengo 80.000 euros porque si yo tuviera 80.000 euros yo voy y me compro una vivienda en otra barriada. ¿Eh? Es que yo tengo que pagar a los trabajadores. No entiendan además que se haya decidido que la antigüedad como demandantes de vivienda no cuente. No es justo porque hay mucha gente demandando casa hace 16 años con 34 niños 30 años No es justo No es justo Y ponen sobre la mesa sus casos personales Pero está solicitando en todas las anteriores para el patio que rebasaba después entra gente que cobraba más que yo después solicita para el ferrocarril para Miramar para Miramar Alto para Bermudo Soriano y tengo incluso un papel firmado de que mi casa es una barraca La plataforma de afectados de Loma Colmenar se terminará de constituir en los próximos días y esperan poder presentar la demanda ante el juzgado en el menor plazo de tiempo posible Y el movimiento por la dignidad y la ciudadanía ha puesto a disposición de aquellos que quieran reclamar ante Envicesa tres modelos de escrito de alegaciones El primero de ellos para que aquellos que han salido en la lista publicada puedan exigir sus derechos ante la sociedad pública de vivienda El segundo destinado a aquellos que no ha salido para que puedan ser tenidos en cuenta en las próximas adjudicaciones y un tercer modelo para aquellos que tengan compromisos aceptados por Envicesa A estos tres documentos se puede acceder a través de la página web visitando las instalaciones del partido en la calle Nicaragua o en las instalaciones del grupo parlamentario en el Palacio Autonómico Y cambiamos de asunto El Ministerio de Hacienda estudiará la posibilidad de que las transferencias que Ceuta recibe del Estado a través de convenios puedan tener una norma que las ampare una medida que permitiría que estas transferencias no dependieran de la voluntad política a la hora de elaborar los presupuestos cada año Esta era una de las conclusiones del encuentro que mantenían a última hora de este lunes el presidente de la ciudad y el ministro Montoro quienes también hacían balance de la legislatura que termina Dotar a las transferencias que Ceuta recibe a través de convenios para paliar situaciones estructurales de una norma que las ampare Esta ha sido una de las solicitudes realizadas por el presidente de la ciudad el ministro de Hacienda en el encuentro que mantenían a última hora desde el lunes Se trata de una medida explican desde el Ejecutivo local que permitiría que estas cantidades no dependieran de la voluntad política a la hora de la elaboración anual del presupuesto No era este el único planteamiento que realizaba Vivasamontoro en este encuentro en el que el presidente de la ciudad volvía a plantear la posibilidad de rebajar el Ipsi en determinados productos gancho para empujar al turismo de compras en la ciudad El ministro se ha comprometido a estudiar el impacto de esta medida en los presupuestos y desde el Ejecutivo local las perspectivas son favorables Entre las peticiones también se ha colocado la necesidad de mantener la compensación de la recaudación de hidrocarburos que este año ha supuesto a la ciudad un ahorro de 1,7 millones de euros El encuentro entre el presidente de la ciudad y el ministro de Hacienda ha servido además para hacer balance en la legislatura que llega a su fin Vivas ha explicado que desde 2011 las transferencias y otras fuentes de financiación recibidas por la ciudad se han incrementado un 15% Igualmente ha recordado que Ceuta ha hecho sus deberes y ha mantenido el empleo y la calidad de los servicios mientras que reducía el nivel de endeudamiento en casi 40 puntos Finalmente Vivas recordaba en su balanza ante el ministro Montoro que se ha mejorado el tratamiento en el IRPF y en el impuesto de sociedades que se han consolidado el resto de incentivos fiscales que se ha aumentado el diferencial en la imposición directa y que se ha consolidado ha ampliado y mejorado la bonificación en las cuotas a la seguridad social Y Ciudadanos ha vuelto a poner sobre la mesa el problema que supone el ruido de los motores del paseo Performa entera para los ciudadanos que viven en el cinturón portuario para los de Javier Varga es intolerable que este buque continúe alterando la calidad de vida de los Ceutíes mientras que las autoridades permiten que esto siga sucediendo Desde Ciudadanos han explicado que es inadmisible que hasta la fecha más de un mes después de su primera denuncia no se haya adoptado ninguna solución técnica por lo que advierten que de no solucionarse el problema a los afectados no les quedará otra opción que acudir a la vía judicial Y les hablamos ahora de una operación de la Guardia Civil de Cádiz que ha desembocado en la detención de 22 personas y la imputación de 851 más por la falsificación de titulaciones náuticas deportivas En el marco de esta operación se ha actuado en 31 provincias entre ellas Teutá donde según ha confirmado el propio Instituto Armado se ha imputado a una persona La operación sextante que así se llama ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz En la investigación comenzó cuando la Guardia Civil se percató de que una persona relacionada con el mundo náutico podía estar proporcionando títulos como el de patrón de yate de embarcación de recreo y el de patrón de navegación básica previo pago de cierta cantidad de dinero sin que las personas se tuvieran que examinar El 13 de julio de 1997 el concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco fue asesinado por ETA Como recuerdo de esa fecha Nuevas Generaciones ha organizado este lunes un homenaje en la Plaza de la Constitución en el que su presidenta Rocío Salcedo leyó un manifiesto también intervino la secretaria general del Partido Popular Yolanda Bell para exigir la disolución total de la banda terrorista Pocas personas han podido olvidar en este país las horas previas al asesinato del concejal de Hermo a Miguel Ángel Blanco Aquellas horas marcaron un antes y un después en España y por ello 18 años después se sigue recordando la figura de este joven fallecido con apenas 29 años Nuevas Generaciones del Partido Popular organizó un sencillo homenaje en el aniversario de su muerte en el que su presidenta Rocío Salcedo recordó aquellas horas de desesperación 48 horas en las que todos los españoles esperábamos y sobre todo anhelábamos que la razón y la injusticia imperaran ante la barbarie y el terror de unos asesinos que jugaron contra la vida de un joven Miguel Ángel Blanco fue una víctima del terrorismo uno de los problemas más graves de las últimas décadas en España El terrorismo ha sido sin duda la más grave lacra que hemos sufrido todos los españoles Al homenaje también asistió la Secretaría General del Partido quien pidió que al menos por una vez los terroristas de la banda armada ETA fueran valientes Creo que ya ETA no tiene ni nunca ha tenido razón de ser pero ahora más que nunca porque el pueblo español está sin ningún miedo y con la voz muy alta muy firme y muy clara en contra y dispuesta a seguir enfrentándose a esos cobardes a esos asesinos y exigió su disolución total a través de una declaración final de rendición y también de la entrega de todo su armamento Basta ya y ya está bien de tener que seguir recordando a víctimas del terrorismo como hoy 18 años después a Miguel Ángel Blanco Los integrantes de la formación depositaron claveles blancos en recuerdo al concejal que se convirtió en un símbolo Y vamos con el tiempo para la jornada de este miércoles como ven cielos despejados eso sí con intervalos de nubes bajas y brumas matinales como ha venido sucediendo a lo largo de toda esta semana y sin descartar algún banco de niebla las temperaturas sin cambios oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 31 de máxima el viento seguirá soplando y elevante El número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 903 903 Y este sábado los amantes del teatro clásico tienen una cita en el Teatro Auditorio del Rebellín de la mano de Augusto Fortuna Pública Dolor Privado a cargo de la compañía La Tarasca La obra comenzará a las 9 de la noche y aún quedan entradas tanto en los patios posterior y anterior como en el palco los precios para la representación oscilan entre los 8 y los 5 euros Nosotros nos vamos ya pero antes de despedirnos les dejamos con imágenes de la exposición fotográfica de Alberto Ramos Urbanía que se puede visitar hasta el próximo 15 de agosto en el Museo de Ceuta Ya saben que la información vuelve mañana a Ceuta Televisión a partir de las 8 y media de la tarde Mientras tanto pueden seguir toda la actualidad de nuestra ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter y como no aquí en www.ceutatv.com Hasta mañana Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!